Estos muchachos que recién salen de audiencia del barrio. Este fue el llanto de familiares de cuatro personas detenidas en el barrio San Francisco del Palomar, en horas de la noche del pasado lunes 16 de enero, en las afueras de los juzgados de Choluteca. Tras conocer que ellos eran remitidos al centro penal, no pudieron contener los gritos y las lágrimas. Sí, porque es un justo lo que andan haciendo ellos. Llegaron anoche, imagínense, la gente no se dedica a nada. Está bueno que agarren a los que venden, pero ellos no venden nada. Ellos le ponen. No deben de ser así ellos. Deben de ser con la gente que en realidad venden eso. Imaginen esta niña, cómo queda acá, porque sus madres la llevan para el presidio. La señora le lleva a los dos hijos para el presidio y el hermano también, eso no es justo. ¿De sus senadores? Los escudos, de sus senadores, ellos no. El muchacho venía de trabajar, mami, ahí le quitaron el dinero que traía. No deben de ser así. Pero confiamos en Dios que él es el único que los puede ayudar, de ahí nadie más. Se conoció que las autoridades judiciales remitían el caso a Jurisdicción Nacional, sin embargo, a través de las estrategias legales se pudo evitar tal acción. No llegaron ellos anoche como de un solo. No, ahorita los querían llevar para Tegucigalpa, pero el abogado les dialogó y dijo que no, que no los podían llevar para Tegucigalpa. Los familiares de los detenidos aseguran, aquí existió una clara violación a los derechos humanos y a los ahora detenidos se les imputa delitos que nunca han cometido. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.